No hay sexto gasto, ya te vas a hacer nada ya hace rato Dígate y paga, sin el infarto Tú me dices, no estás conmigo, no estoy aquí, tú chicas como actualidad Sé que te lo pones, piques, pero no hay nada Dale sexy, dale linda Se está riendo, que ya sabe, que está rompiendo Juntas barriadas, no estás subiendo Tú volando y cuando diciéndole, tú caes Tú me dices, no estás conmigo, no estás conmigo, no estoy aquí, tú chicas como actualidad Tú me dices, no estás conmigo, no estoy aquí, tú chicas como actualidad Tú me dices, no estás conmigo, no estoy aquí, tú chicas como actualidad Tú me dices, no estás conmigo, no estoy aquí, tú chicas como actualidad Tú me dices, no estás conmigo, no estoy aquí, tú chicas como actualidad Tú me dices, no estás conmigo, no estoy aquí, tú chicas como actualidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero saludar a todas las mujeres solteras a las que dejaron el tóxico en la casa y se vinieron a vacilar Quiero saludar a todas las solteras con las manos arriba y se vinieron a vacilar Si no, la juventud y así y la juventud y así se vinieron a la casa y se vinieron a la casa y se vinieron a la casa porque la casa y se vinieron a la casa se vinieron a las mujeres que cantan en la relación Venga, venga Saludos a los hombres que alejan a su novia Qué bonito, qué bonito Así de románticos y detallistas Somos los hombres Eso Mis amigos del Paraíso Esta noche está haciendo calorcito sabroso Se abrita un par de cervecitas bien frías Dicen ya quiero saludar A los que han hecho planes para el Lumber Party ¡Suscríbete al canal! A la cerveza ¡Gracias! 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 ¡Una vuertecina a las mujeres! ¡Vuertecina! ¡Oye, mami se baila! ¡Vuelve a la mano arriba! ¡Oye, mami se baila! ¡Los que estamos bien locos! ¡Una mano arriba perdiendo! ¡Suscríbete al canal! 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 Está bien, hombre, ¡decile! 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 Que viva el amor, pero que viva bien lejos de nosotros. Y celanos a los que andamos el corazón partido, a los que andamos sufriendo con amor, ¡qué barbaridad! Aquí empezamos, nos hemos enamorado de pista. Está de sexy. Está bien, hombre. Está bien, hombre, ¡decile! 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 I flows out! Un moment, seguro. Un moment, solo escribe… Y tu lechuga para venir y que... El caso le19 en el momento que confía… Un moment, solo escribe… ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!